Música 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 Enfermedad del corazón Bienvenido mi querido oyente a Pensamientos de Reflexión Hoy quiero que me escuches con mucha atención No endurezcas vuestro corazón Salmos 95.8 Las compañías farmacéuticas facturan miles de millones de dólares Vendiendo medicamentos que evitan el endurecimiento de las arterias Una enfermedad que puede llevar a ataques cardíacos Los cuales matan a miles de personas cada día Sin embargo una enfermedad más grave que el endurecimiento de las arterias Es el endurecimiento del corazón Y ningún medicamento milagroso puede evitarlo El profeta Zacarías les advirtió a los israelitas acerca de ello Habían ellos endurecido sus corazones y se negaron a escuchar las palabras de Dios Los síntomas de esta condición mortal fueron su negativa a ejecutar verdadera justicia Y su fracaso en mostrar misericordia y compasión Zacarías 7.9 Como resultado de ello el Señor se enfureció y dejó de escucharles Si bien es importante impedir que se forme una obstrucción en nuestras arterias Aún más importante es impedir que nuestros corazones se vuelvan insensibles a las personas Que son importantes para Dios Las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los pobres Es de importancia crucial seguir las órdenes de nuestro doctor para evitar que nuestras arterias se endurezcan Pero aún más crucial es obedecer a Dios para evitar que nuestros corazones se endurezcan a las necesidades de los demás Pídele a Dios que recuerde a alguna persona que necesite la ayuda de alguien con un corazón tierno Amar a Cristo es tener compasión por los demás Piensa en este momento Seguramente tienes a alguien que necesita tu ayuda No se la niegues por más testarudo que parezca Por más difícil o rebelde que pueda ser A veces estas personas lo que más necesitan es amor Comparte la enfermedad del corazón Que tengas un hermoso día